Voy a hacer esto sobre una frase sobre la crisis de frontera. Primero, se presenta un enorme deterioro en la seguridad en regiones como el Catatumbo. Al final del gobierno nuestro se dijo que tenía 600 hectáreas de coca, después dijeron que 2.000. Lo cierto es que la medición de ahora en el solo Catatumbo entre 14 y 16.000. Sí, gravísimo. Eso está ya controlado por los grupos terroristas, por el narcoterrorismo y con un corredor de escape a Venezuela. Para aprovechar estos cinco minutos, Arauca. La situación de Arauca muestra un control total del narcoterrorismo. Los ciudadanos de Arauca dicen, aquí no se siente el proceso de paz. Uno se reúne con los pequeños arroceros que no tienen sesgo político. Y dicen, pequeños productores tenemos que pagar de extorsión a la ELN, a la FARC y a bandas criminales que aparecen 50.000 pesos cosecha hectárea. Y los grandecitos hasta 300.000. Todo el comercio de la ciudad capital de Arauca, en un alto porcentaje, está extorsionado. ¿Dónde están esos terroristas? El cuartel principal del EMM está en el amparo de Venezuela. Y a día del Trico, en la vía Varinas, está una presencia muy numerosa del grupo FARC. El tema del narcotráfico. En 2002 había 600 hectáreas de palma. En 2010, 17.000 hectáreas de palma. Ya da para acá ha crecido, pero ya se desacelera totalmente por temor de la inversión. Y eso se venía haciendo sin sustituir propietarios. En un gran acuerdo de empresas con alta tecnología y los propietarios ancestrales del Catatumbo. Mientras palma africana, cacao, familias guardabosques eliminadas, palma y cacao totalmente desacelerados, el narcotráfico sigue creciendo. Yo reconozco que aquí se han dado unos informes interesantes que señalan tres. Política migratoria, el esfuerzo de educación y el esfuerzo de salud. Pero miramos lo de la economía. La economía muestra hoy un parálisis muy grande. Y miremos estos datos, señor presidente. ¿Sabe usted cuál es el nivel de economía formal de Arauca? El 15%. Y no es menos, porque todavía hay unas exploraciones petroleras. El nivel de economía formal de Norte de Santander es del 23%. Y el nivel de economía formal de La Guajira es del 16%. Y no es menos, porque Albania, gracias a la minería, tiene más del 35% de formalidad. Me preocupa el tema de las vías. El gobierno nuestro palmentó después de rectificar la sardinata Ocaña. Hizo el primero de los viaductos. El gobierno de Santos hizo el segundo viaducto. Nada más hizo. Y después vino el soborno. Con mil justificaciones por parte de Debrecht para el tema de Ocaña, Agamarra, señor presidente. Yo recuerdo al ministro Cristo aquí con todas las justificaciones. Un contrato, esa no era la parte más crítica de la carretera, etc. Y a uno le preocupa mucho que ese soborno, ese soborno sigue, sigue sin decisiones judiciales. Y le preocupa mucho que cuando se sabe los dineros de ese soborno que entraron a la campaña presidencial de 2014, soborno a los dineros conocidos por los incumbentes aspirantes, el presidente Santos, nada se haya avanzado para esclarecer esa grave defraudación a la patria. La carretera activó Convención La Mata. Es quizá la carretera más importante de Norte Santander, porque permite la conexión por la parte más baja de la cordillera oriental, entre la parte norte del departamento y el río Magdalena. El gobierno nuestro la contrató. Después la abandonaron. Un contrato honorable como los de Andrés Uriel Gallegas. Por favor, sonido para el señor presidente. Gracias, señor presidente. Esto no debo sino 70, 100 mil millones, vale 400 mil. Si le hubieran puesto 70 mil milloncitos al año, la habrían terminado. Pero prefirieron, prefirieron el derroche en el gobierno. La vía la soberanía. Para ir de Cúcuta a Arauca, hay que transitar cuatro horas por territorio de Venezuela. El gobierno nuestro contrató con los ingenieros militares la carretera que sube de Arauca a Toledo y a Pamplona. 128 mil millones la abandonaron y era con los ingenieros militares. La comunicación Cúcuta Alto de Berlín, Bucaramanga. Quedaron 100 descontratos para dobles calzadas. El gobierno dejó agotar las partidas iniciales. No los ampliaron y solamente afanados ahora, en el momento final del gobierno, vinieron nuevos contratos. Perdieron siete años, señor presidente. Nuestro candidato Iván Duque ha propuesto lo siguiente. El gobierno nacional ha anunciado un contrato con Naciones Unidas de 316 millones de dólares. Que para realizar una interventoría sobre el narcotráfico. Un gobierno que quiera derrotar el narcotráfico no necesita esa interventoría ni necesita ese derroche. Lo que necesita es voluntad política. Por fortuna Iván Duque ha propuesto que derroten el narcotráfico, quiera o no quiera la FARC, queridos distinguidos senadores y queridos televidentes. Propuesta que esos 316 millones de dólares se reorienten a un plan humanitario en la zona de frontera. Las medidas económicas que se han tomado todas son pequeñas, frente a la dimensión del problema. Por eso el candidato Iván Duque ha propuesto Cúcuta como ciudad franca durante un largo periodo. Es necesario en el Catatumbo una gran política de seguridad, una gran política de derrota del narcotráfico y seguir con la política de sustitución. ¿Por qué acabaron familias guardabosques? Ya que hablan tanto de soluciones ambientales. ¿Por qué tienen paralizada la sustitución con el cacao? ¿Por qué han desacelerado la palma africana? Y en La Guajira abandonaron el más importante de los proyectos, el proyecto multipropósito del río Ranchería. Señor Presidente, eso en cuanto a Colombia, en cuanto a Venezuela. ¿Para qué ha servido el diálogo en Venezuela? ¿Qué han promovido algunos desde la comunidad internacional? Simplemente para afianzar la dictadura. Venezuela está hoy incursa en una causal de remoción legítima del gobierno, que es la crisis humanitaria impuesta por el gobierno y la... Un minuto para el señor presidente. Nadie pide una intervención militar de los Estados Unidos, ni la van a hacer. La ONU ni la OEA van a mandar intervenciones militares tampoco en nuestros países, pero lo que sí se requiere es una gran exigencia de la comunidad internacional a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que escojan entre seguir violando la ley doméstica y la ley internacional con la provocación de esa crisis humanitaria y su profundización o remover a Maduro, a todo su equipo tiránico. No para que los militares asuman el poder, sino para que Venezuela se reencuentre con la democracia y haya cuanto antes unos gobiernos de elección sin tacha, de elección sin tacha que lleven ese país por el rumbo democrático. Gracias, señor presidente.